Hola amigos, hola amigazos, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, el día de hoy los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Rogelio Cardona, el pariente, y en esta ocasión los llevo a una ciudad que tiene muchísima historia y muchísimo de que conocer, esta ciudad se llama Arcadia, Florida. Pues bien amigos, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, el día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Arcadia, Florida, haciendo contenido para todos ustedes. Pues bien amigos, hemos llegado aquí a la ciudad de Arcadia, Florida, usted en entrada a esta comunidad puede apreciar este hermoso lago que usted está mirando actualmente en su pantalla, este lago se llama el lago Catherine, y pues a un lado de este lago usted también podrá apreciar este hermoso TR-696 que data de la década de 1940. Este avión pues es de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Según el Atlas de la Florida, el reverendo James Madison Henry, también conocido como el jefe, vivió entre los años 1839 y 1922. nombró la ciudad en honor a la joven Arcadia Albritón, que también vivió entre los años 1861 a 1932. Fue hija de los señores Tomás Albritón y Fanny Waldron, los cuales fueron pioneros colonos de esta ciudad. Arcadia le había horneado un pastel para el cumpleaños del reverendo y él lo apreció tanto que nombró a la ciudad en su honor. Y pues bien amigos, ahorita ya vamos subiendo a lo que es la escalinata de la Casa de la Ópera. Y pues amigos, este lugar es muy antiguo y data desde el principio del siglo XX y pues aquí en este lugar usted podrá apreciar muchísimos aparatos que están solamente para su exhibición hasta hoy en día. Y pues bien amigos, el día de hoy llegamos aquí a la Casa de la Ópera, pues ahorita no hay ningún espectáculo, pero estamos aquí mirando lo que hay a su alrededor. Y aparte de las funciones de ópera, también este lugar es visitado por personas cazafantasmas, las cuales han percibido actividades paranormales en este lugar. Cuentan las leyendas urbanas que la esposa de uno de los dueños se quitó la vida por despecho colgándose en uno de los cuartos y en la actualidad su espíritu rondea este lugar. Pues bien, el día de Acción de Gracias de 1905, un 23 de noviembre, la ciudad fue destruida por un incendio a gran escala que se originó en un establo del centro de la ciudad. El incendio se agravó porque la ciudad no tenía un sistema de agua en funcionamiento ni un departamento de bomberos. El daño monetario estimado en ese tiempo fue de 250 mil dólares, pero no se produjeron pérdidas de vida. Gran parte del distrito comercial no se salvó. La ciudad se recuperó solo años después. No le gusta salir los videos. Y esta ciudad se empezó a reconstruir más tarde, entre los años de 1908 y 1912, gracias al esfuerzo de locales, a la gran concentración de inmigrantes y al trabajo de los esclavos hacendados que se encontraban bajo el mando de los rebeldes. Y habiendo dicho esto, queda aquí pues comprobado que cuando los seres humanos unen sus fuerzas, sin importar la diferencia de color, credo y nacionalidades, juntos pueden lograr mejores objetivos. Y pues bien amigos, en este hermoso parque pueden apreciar unas hermosas bancas de estilo español que datan del principio del siglo XX y aquí también pueden apreciar algo de la historia relatada de este lugar. Y pues lo que ustedes están mirando en estos momentos es la calle Oak Street, que es la calle principal de la ciudad. Y el centro de la ciudad está pues mucho mejor elaborado que los condados vecinos, ya que Arcadia es más antigua y fue su asiento del condado antes de la formación de los condados actuales. Arcadia también alberga muchas casas del principio del siglo XX, lugares de culto y varios edificios públicos e históricos. Y pues bien amigos, casi llegamos al final de este video. Aquí le permito que continúe mirando las hermosas imágenes del pintoresco pueblo de Arcadia, Florida, un lugar muy hermoso y lleno de mucha historia. Y también le quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal, a todas las personas que decidieron ser parte de nosotros. Y les pido que nos den un me gusta porque eso nos ayuda a nosotros a que YouTube siga recomendando nuestro contenido a otros usuarios. Y no se olvide de entonar la campanita para recibir futuras notificaciones de videos que se han subido a este canal. Y usted, si es nuevo sintonizando nuestro canal, por favor le invito a que se suscriba y que participe dejando su comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!